Bueno, hola gente, seguimos con el let's play de Hunted, de Demonforge Mierda, la violaron los minotauros Yo si pienso... Bueno, no voy a decir nada Bueno, capítulo 2, mazmorras de Dyfred Dyfred, mierda, Dyfred, como se dice Repetímelo hasta que me entre Ay, bueno, seguimos ahora el juego anda muchísimo, muchísimo más fluido, mierda Porque lo estoy jugando en modo pantalla, además de que está... La verdad, encontré un modo de que ande fluido como... Fluido later, sí, bueno, no importa Ojalá esto se pudiera hacer con todos los juegos, por desgracia no Lo que hice fue poner el juego en 10.000, no sé cuánto, por no sé cuánto Se ve chiquitito, cuadradito, puedo ver casi todo mi escritorio Y a la vez puedo ver el juego, lo cual es bueno Y bueno, estamos con el capítulo 2 Con el ara El ara El ara ¡Ay, mi puta madre! Me olvidé de esto, mierda Bueno, iba a dar una aclaración antes de seguir Primero, lo del Skype ya se me solucionó Por suerte, el puto bug de Skype se me solucionó Otra cosa Otra cosa No, 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 mejor no voy a hablar sobre eso No me voy a meter También, además, le quería mandar saludos a toda la gente Que por dónde es, por ahí, bueno, entonces Debo ver algo escrito A toda la gente que comenta Eh, lo que comentan Los suscriptores fantasmas Saludos a todos No, mejor me quedo con este A mi mochila te vas A mi mochila te vas A mi coño te vas Bueno Eh, qué más iba a decir Eh Traté de grabar el Call of Duty 1 Eh, lo traté de grabar como 6 veces Y las 6 veces O se me salía el juego Dice no responde Apenas va a empezar la partida O lo que pasaba antes Que se ve todo el juego negro Cuando miro el video con el Fraps Así que no No sé Me está cagando Muy feo el juego Así que no Voy a ver si Encuentro la solución Hasta entonces voy a ver Si sigo con este O empiezo Let's Play nuevo Voy a ver Hija de puta Este capítulo Es larguísimo Como la de Chuck Norris Bueno, no tanto No existe cosa tan larga Como la de Chuck Norris Vaya Mazmorras antiguas Si, mazmorras Si Y ahora vayamos Por nuestra presa ¿Vale? Vale Ay, como me gustan Las españolas Como hablan No, no, no No voy a empezar a hablar De esa mierda Porque Para mí El acento más Para mí En mi opinión El acento latino Más seductor Es el español Yo una española Que te hable al oído No, no, no Ya me callo Seguimos con el ex Doble kill Mierda Le hice un ¡Vuelo en la cabeza! Oh, yo trabé la piedra De la muerte Los Vargar Habían asesinado A todos mis seres queridos Así que bajé hasta aquí A ver, no Ah Permanezcan donde Lluvia externa Este creo que nunca Lo encontré O creo que sí No, no me acuerdo Mierda 29 por 4 Matemática fail Bah, no me ha hecho De la mierda Apenas Ni siquiera me sé La tabla del 8 O el 9 Me voy a saber eso Eh, digo Sí, podría hacerlo Pero no, no Sí Dale Dale, leí la misma mierda Que decía el objetivo Bueno Tenemos que usar A el ara Como ya habían Como ya acaban de ver Tenemos que usar Mierda Sí Sí Sí, para liberarlo Bueno Por desgracia la pre... ¡Corriti! ¡Corriti! ¡Cadoc de mierda! Puto virgen de mierda Musculoso Cagón Virgen Virgen Sí, sí Le dije virgen Como 20 veces Aunque con ese bulto No creo que... Ni por asomo Mierda Sí, supongo que si le disparan El Vargar Lo van a cagar Matando a todos los prisioneros Mejor que lo... Mierda Mierda Mi Marcus Fenix La lluvia es eterna Sí, es acá Intenta mover eso Creo que es acá Sí Sí, es acá Dale, move el Ocadoc No me acuerdo si este tesoro Lo había encontrado o no Dale, move el culo Mierda Ahí está Bien No creo que este no lo viento ¿Qué hay por acá? No hay nada ¿Solamente es por esto? Ay, qué mierda Bueno, el botín es esto Sí, la lluvia de... Sí, sí Este era el puto puzzle Y bueno, también tengo otros let's plays en mente Como el Mafiado La verdad, no sé O el Duke Nukem Forever En Blint Ya, ustedes Ustedes Coméntenme Ustedes ¿Qué es lo que me ha alejado? ¿Por qué el Duke Nukem en Blint? Y bueno, por... No sé En Blint Le veo más gracia No sé ustedes No tienes mejores blancos que estos, niña Y la verdad que no Triple kill No, no Mierda Me cagaron Carne sabrosa La de K-Dog es sabrosa, ¿no? Y mi coño también No, no No, no No, no No quiero Empezar a... Igual siempre termino Bien, ahí Cambiamos de escudo ¡Ay, no, no! ¡Volterita! Bueno, como había dicho D... Dicho Le mando un saludo A todos los que me agregaron a Skype La gente inteligente Que me agregó Skype Los ocultores fieles A lo noble ¡Ah! Eh... Mierda Eh... ¡Internal! ¡Internal! Tengo nueve gorfares Tengo nueve gorfares Tengo nueve gorfares Tengo nueve gorfares Tengo más que lo nombro Mi... ¡Ah! ¡Toma mierda! Bien, ahí tire ¡Jijijijiji! Contra el piso ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! Mi táctica es esta A punto disparo Así, al segundo Esa es la taqueta que yo hago Porque como tiene autoapuntado Es como que tenés más ¡Ay, no me cago, cago! ¡Mierda! Ese mierda Me recorrió Desde la punta del pelo Hasta la punta del La... De los pies Mierda Toma la mierda Y en oro Eh, ¿por qué? Siento que Que hay algún tesoro por acá Y que no lo vi Siento que me perdí de algo Hmm... Si esto Obviamente Acá no vine Voy a tratar de explorar Lo más que pueda ¡Mierda! Ahí está Este juego La verdad Tengo que ser sincero Me encantó La jugabilidad Los gráficos Todo La historia Bueno La historia Es lo Lo que Lo que Es Bastante Criticable ¡Ay, mierda! La primera vez que vi Este 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 escenario Tan grande Lo primero que pensé Es No, acá va a venir un boss Por suerte El juego no tiene Voces Así en sí Boss, boss Jamás del Final Creo No, no me acuerdo Muy bien La mierda Todo Bueno Con el disparo ese Que tengo ahora Si le dan bien En el escudo O no sé Si exactamente En el escudo Le saca el escudo Lo que los hace mucho ¡Ay, no, no! ¡No, dale, mierda! ¡Mierda! ¡Cubrite! Bien Sí, mira Me cubro Para que me flanqueen Hijo de puta Sí, dispárenme En el coño Cabrones de mierda Nunca van a llegar A tocar este coño La mierda Tomá Hijo de puta ¡Ay, no! Ese hijo de puta ¡No! Está como blindado Bien, lo maté ¡Qué fácil! Bueno, ahora Como vieron En la parte Que grabé Con Dacterius Hijo de mil puta Me pusieron Otra ranura De vida Pero te gané Ay, me di cuenta Que cuando grabé Con ese hijo de puta De paso saludos Que dijo Que iba a comentarme Y no comentó nada Comento obligado Eh Que me di cuenta Que yo trato De hacer este Let's play Serio Pero me sale Para el culo No puedo ser serio Hereditario De familia No poder ser serio Otra piedra De la muerte Bueno, no piedra Sino cadáver Wargar fanático Nos dan información La de ustedes Demasiado lento Estuve muy lento Como un mozo Yo sabía manejar Cualquier arma Hasta cualquier cosa Con dos Pero estos Vargar fanáticos No retroceden No paran de arremeter Son bestias crueles Yo estuve muy lento Mierda ¿Por qué tiene tanto Esto con lo lento? ¿Qué preferís Lento o hardcore? Querido Cadáver Bueno, ya estás muerto Así que nunca Me va a poder ser Shorter La patada Chugnorri Chugnarra Sería en este caso ¿Qué palabras estúpidas Que me invento? No, Chugnarra Mierda ¿Cómo se nota Que soy un pelotrón? Acá que había que Había que encender algo O quemar algo O algo Si me acordara que Ah Esto Esto Esas cuerdas Me acuerdo que yo Hay como un bug O no sé si es un bug Que yo le disparo Dejé Acá Bueno Bueno, ya está Bueno, el objetivo Por ahí Por ahí o por ahí Ah, no me confundí Qué pelotudo Me confundí Cristales Yeah Vamos Let's go Creo que me Me habré dejado Algún tesorito Por ahí atrás La verdad No sé Vamos Cadoc Ay La puta Más morra Qué capítulo Más Qué mierda Esto me recuerda Al juego del miedo A Saw Saw Game No, ahí no veo nada Pero Yo por ahí Por acá Mira Sí Mierda Ay Ay no Vámonos Vámonos Se me empieza a guardar el coño Vámonos Qué mierda Y que si lo he oído No me gustan Las cosas Que corretean Mierda Sí, me cago Otra piedra Más Diario Ay Aracnido Y bueno Lo bueno Es que no parece un araño Mi mujer siempre me lo decía Esas cuevas son peligrosas Yo le replicaba Que estaba loca Que nunca hubo peligro alguno Un murciélago de vez en cuando Eso es todo Que poco sabía yo Que en las sombras Acechaba algo maligno Al principio pensé Que era otro murciélago Hasta que sus mandíbulas Se clavaron en mi cuerpo Así que mi mujer tenía razón Odio que la tenga Bueno Qué iba a decir Ah, estuve jugando el The Witcher 1 Como yo había dicho El 2 va a estar pausado Para la gente que me preguntó Que no fueron pocas La gente que me preguntó Qué pasó con el The Witcher 2 Como dije Lo iba a pausar Voy a jugar el 1 Me voy a ganar el 1 Y voy a empezar a grabar el 1 Y después de haber grabado el 1 Voy a grabar el 2 Por una cuestión de historia Y de trama Además de que la mayoría De los juegos Me gusta grabarlos Por el principio Según Según Si el principio Si el primero fue una mierda No En este caso El The Witcher 1 Lo estuve jugando Estoy en el capítulo 4 La verdad Estuve jugando Demasiados días seguidos Jugué demasiado Lo bueno es que entendí Bastante la historia Así que no Ay mierda Así que Como había visto Son 5 capítulos Yo estoy en el cuarto La verdad Son muy largos Más la misión es secundaria Pero Ay no Mierda ¡Aranido! Escudo Acá yo siempre uso esto O sea Las armas Ay La espada y el escudo El escudo y la espada Viceversa Puta madre Ay pero encima No veo cuando me saltan Cabrones Cabrona Si porque La primera vez que te ven Lo que hacen Es saltar Y si no estás cubierta Si bueno Te penetran Otra vez Maldición Sabía que el rayo mágico Vienmaría a esos arácnidos Lo exigía mi teoría De que en su creación Se utilizó la electricidad Ojalá hubiera sabido Que había tantos Bueno como Yo le voy a explicar Aunque ya creo que lo saben La piedra de la muerte En un cadáver Se usa para ver Toda su vida O los últimos momentos O algo así Para eso sirve la piedra Ahí veo un camino Si Si Acá debe haber Un puto tesoro Bueno ahí veo Una lágrima de dragón Que mierda No creo que los vallar Hayan traído A los prisioneros por aquí No Pero quien sabe Que pod Si que es profundo Si es profundo No 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 Ay mierda Me azota Puta araña Ay mierda Que decía No se que decía Tal vez dijo algo Algo Bastante Sugestivo Y yo no lo leí Mierda Ay si Esto nunca lo pude pasar Nunca Pude pasar Esta mierda Esparce aquí Lo que queda De De dos consumidos Por el fuego Las cenizas De uno Para siempre Maldito Y las de uno Si supuestamente hay dos cenizas Por desgracia No No sé dónde están Los cuerpos O sea No 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 Ay Uno de los cuantos Acertijos Que Cuantos O pocos Se ha activado Pero creo que tenemos que hacer algo Entonces tendremos que averiguar Si Voy a ver si lo averiguo ahora en vivo Que estoy grabando Y si no Bueno Como hicieron antes La gente que sabe Lo comenta Para la gente que lo vea Sabe cómo se hace ¿De dónde está? Había fuego No tan rápido Vamos a echar otro Dicha así Mierda Quería fuego Un tocado De mierda Siempre se mete En todo lo que hago ¿Cómo se ve? ¿Qué quiere que se la dé? Bueno A ver Decía algo De la ceniza De no sé qué mierda Bien Los braceros No tengo que hacer nada Estos Necesito una llave Que no sé tampoco Dónde está Y yo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? I'm not understand Nothing Nothing Me parece que Si vengo por acá Me caigo ¿No? Vale Teniendo en cuenta Que estoy Igual que antes Que no sé Qué tengo que hacer Me voy a ir Y ustedes Si son amables Y quieren ayudar A la gente Pueden Pueden comentar Cómo se hacía esto Para que la gente Que lo vea Sepa cómo se hace Ya que yo Como dije No me lo digan a mí Porque yo no voy A volver a grabar esto Así que no tiene No, ahí no voy a ir Porque yo sé Lo que va a pasar Cuando No está de más Echar otro vistazo No, sí Echame un vistazo A esta Está bien Está recién De pie No importa Bueno, seguimos Vamos por la ruta Originaria De la mierda Esta La ruta original Por acá Vamos Ya estoy No sé Consolado Nada Nada No sé Que hay No Escudo Cover 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 Attack Esto Se fundó A la mierda Bien K-Doc Se volvió Hulk Qué cosa Interesante Que no puedo ver Creo que se podía Encender Algún Bracero O algo así No me importa Corre 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 Que no te salgan Arácnidos Vamos bastante bien Vieron Que me acuerdo Que salían Bastante Mierda No Ah Y acá me acuerdo Que me parece Que salían Salían En orgía Ese es uno De los poderes De Kado Que le compramos Viento de ira Me parece No me acuerdo Como se hizo Pero está muy bueno Kado Que la verdad Ay mierda Me salvó El culo Varias Veces Varias Varias Muchas Bastantes Demaceres Vení Puta ¿Qué probabilidades Crees Que tenemos De haber visto La última De estas cosas Eh 0,0 Mierda ¿Qué significó eso? No entendí Me imaginé Cosa Eso Esto debería ser Bueno Leyenda Esto es la leyenda De todo juego Voy a ver si Antes del final Escuchamos lo que haya Reunido Que no No creo Que sea todo Yo era soldado Del gran rey De Daifed Luché en la guerra Contra el tirano De Calamur Al igual que mi padre Mis hermanos E incluso mi hijo Por ello decidí luchar Y por ello morí Al igual que mi padre Mis hermanos Y mi hijo Mierda Como que repitió Padre, hermano Y hijo Y dos Dos veces No lo dijo Bueno, no sé Ay, tela araña ¿Qué mierda? Ah, me equivoqué Qué pelotudo Me equivoqué Tecla ¿Qué hice? Bien, la estoy cagando Dale cago Cago Excelente Dije cago Y después digo cago Que me he decado Qué pe... Ay, mierda Qué pedazo Mierda Está vivo Quedó muy vivo Gracias a los dioses ¿Qué tal si nos las das a nosotros? Pero los dioses os guiaron hasta a mí ¿No? Claro Y ellos te dejarán ¡Ah! Estamos buscando a la hija del alcalde mayor ¿La has visto entre los prisioneros? Sí Estaba en uno de los primeros grupos que apresaron ¿Y dónde está? Por allí Adentrándose en la mazmorra Dijeron Que iban a ofrecernos como sacrificio a su diosa La reina de las tinieblas Bien Buena suerte ¿Eso es todo? Dijfer está en esa dirección Hemos matado a todos los Vargar No tendrás problema Pues vale Qué héroes más malos Sí, chupame esto Bueno Como vemos Somos un poco egoístas Porque venimos solamente a rescatar a la hija Del alcalde Que es Seraphine Para... ¿Pero cómo Seraphine se... Pero... Solamente lo hacemos por el dinero O sea, no es nada moral Por ahí Ah, las habilidades A comprar abilities A ver ¿Qué habilidades tenemos con el ARA? Disparro llameante Sí Mejorarlo Eh... Meteoro esta No la uso mucho Pero bueno La mejoramos igual Caduca A ver Caduca Esto 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 Ya está Y listo Mejoramos las habilidades Ahora vamos a ver Cómo el ARA Entra de perfil Apoyando su culo Y sus pechos Contra la pared Tan desgastadas Las mazmorras Ay, cuesta aguantarse Con esta imagen Bueno gente Seguimos Tuve que cortar Por unos minutos Pues... Mierda Mierda Bueno, ya empieza Empieza la cueca Empieza la cueca Listo Ya ha muerto Sí, ahí están las viejas Los... No, perdonen Las señoras No, no No son viejas Los rehenes Vamos Marcos Fene 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 Mierda Sí, ya te... Ya te escuché Puta zorra Sidosa A ver Por donde Por acá Sí, ya sé Que... Sí, ahí voy Ahí voy Como siga gritando Te va a ayudar Tu hermana Por favor Ayudadme Por favor Ayudadme Correte Por acá no Ya rescatamos Uy, tesoro Eh... Mmm... Sí, dale Me lo quedo Esto sí Ya los liberé Ahí hay un... Sí, vamos Bueno, esto Yo los cadáveres Que encuentre Los voy a dejar Para que ustedes escuchen Ya que es parte De la historia ¿Qué mierda? Y volver a... Ay, puta Está tan cerca Sabía que era arriesgado Bajar aquí Solo por el rumor De una lágrima De dragón Pero ahí está Ya casi es mía Si pudiera salir de aquí Y volver a subir A la marca De Dynfred Sé que me haría Con ella Tan cerca Eh, bueno Esto es una mierda Para conseguir Esa lágrima Que está ahí Hay que... A ver Esto Bueno, que lo agarre Cadoc Lo agarrás Ah, no Ya tenemos Todo full Sí, vámonos Directamente Espacio Quiero verle Las braguitas Casi digo A cada Mierda Quiero verle Ay, no, no, no Mierda No me cague En la vista De la braguita La mierda Ay, no Puta madre Ay El Puto Este Bargar Bueno Ahora está débil Pero después Va a estar bastante Complicadito Más adelante Ya te vas a la mierda Te vas a la mierda Dije Morita Ahí está Un poco tétrico Esa Ah, esos tentáculos No, tentáculos no Esas Patas de araña Que tiene ¿Por dónde es? Es por ahí Pero Sí Esto es para encontrar La lágrima del dragón Vamos Le pongo la espada Porque como El sprint es como más Más fluido Más manejable Con la espada Aquí Qué mierda Por favor Ayudadme Sí, pero ¿Cómo abro? Por favor Ayudadme Me olvidé Cómo se abría Me acabo de olvidar Cómo Cómo Curioso Qué peculiar Eh Ah Ah Esto no lo había visto Esto no lo había visto Ahora Hago esto Vamos a agarrar el oro Dinero Entregarías tu cosa Esto Esto Qué mierda Ahí Ahí está La puta lágrima del dragón La tenemos Y Acá había algo Listo Y vamos a escuchar Un cadáver Por acá Me había parecido Ver un cadáver Acá Pero no Parece que no hay nada A mí me había parecido Haber visto un cadáver Ahí Qué iba a decir Su relato De su muerte Pero no hay nada Estoy medio loco No, por acá no era Mierda Correte Escado Y lo peor Es que le he hecho La culpa a Kado Y la culpa es mía Porque me Me muevo mal No es culpa De De Kado Mierda Ni culpa Por acá Otra vez Arrapaseadora La verdad No me acuerdo Si era muy largo El capítulo Lo que sé Es que Mientras Vamos avanzando Más largos Hace los capítulos Largos y tediosos La primera vez Que jugué esto La primera vez Que lo gané Lo que yo había pensado Era que me iba A tragar el agua Y que iba a aparecer En una habitación Gigantesca Llena de esqueletos Pero no pasó nada Nada Eran puras Que mierda Ay la puta madre Me asusté Ay Me acabo De mojar Toda A ver tu mierda Dale Kado Esa espada Se ve grosa Agarrala Bien La agarró Bien Me pica una oreja Ahí está Vamos Y bueno Como he hecho Este let's play Trato de hacer serio Pero nunca me sale Nunca me sale Siempre hay algún fail Algún susto Alguna mierda Ay Tomate Que más Jeje Fatality Vamos Que mierda De donde salió De donde salió ese Ah Sale Bien Bargar Llovidos del cielo Que más Puede estar mejor O sea Que que más Puede pasar La mierda Jejeje A ver acá Si yo sabía A veces Son demasiado Obvios Los lugares Secretos Como Otra vez Son demasiado Difícil Uy Que música Más Épica Lástima Que tengo Lógicamente La música Baja Y no la escucho Creo que Ustedes tampoco La van a escuchar O tal vez Si Tal vez Si la escucho Mierda Otra vez Puma La mierda Ahí siguen Vivos Los cabrones Ah Mirá vos Mirá vos Que picarones Mierda Que es esto Una gárgola Mierda Finish Him La mierda Ah Bien No tengo Más Manal Bueno Hay varias Frases A través Del tiempo Que se fueron Haciendo Como Famosas En mi canal Primero Fue en Resident Evil 4 El Separate Guay De Leharia Utsu Después El Mierda El famoso Mierda Que lo digo Casi siempre Eh Que otra Cosa Más Eh Después BULL Y Por un ¿Qué era lo que estaba diciendo? No sé Un montón De Un montón De mierda Es más Cuando Cuando digo Una de esas frase Nuevo Siempre Hay alguien Que comenta Eh Frase Tal Tal Returns Y ¿Y saben Que risa Que me da Cada vez Que el oso Mierda Ay no 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 lo vi A la mierda Mierda Tiene un Ay no Me jodan Le di una Al R5 Que mierda Le di una Al R5 Que mierda Dale Le destruí Al puto Total Es un pedazo Hielo Nomás Y matalo Cabo Me pesa El coño Si Lo Lo que más Me da rabia Es que pude Haber Disparado A los Tan A la mierda Esa A la mierda Me ayudó Le voló la cabeza Le voló la cabeza Vení Finish him Ay no 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 Finish him Otra vez Siento que me van a Mierda Ay puto Maná Bueno ahora como dije El juego me anda Muchísimo más fluido Con lo que va a ser Mucho más cómodo Grabarlo Así La verdad es que se me da genial Matar Le maté más que él de nuevo No he perdido nada Y eso que soy arquera Supuestamente Los guerreros matan más Pero Parece que en este caso Es distinto Pero puta madre Cadog Deja de Atravesarte Mierda Bueno si este Este esteroideo De mierda Se me atraviesa No voy a poder Dispararle Ay virgen De mierda Se cae el cofre Si disparo acá No pasa nada Vamos Bueno Cadog se queda luchando Apreto E Y mágicamente Aparece al lado mío Cadog Y dejamos al enemigo Ahí forever alone Y bueno a ver Mierda Creo que debería parar De grabar en cualquier momento Porque estoy grabando bastante Tu nariz Ahí esta parte Ya me corté Aquí viene la espada Bien No sé dónde Esta No, 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 no Ah no Yo no puedo agarrarla A ver A ver esta Esta era Si esta Esta me conviene más Bueno si Cuantas Seis flechas Pero bueno No hay ningún tesorito Si Yo sabía Algo tenía que haber Bueno Ahora Ahora si Vamos directo A lo que hay que hacer Hay que hacer esto Irnos nosotros Ahí esta Y Cadog Tiene que jalar De la palanca Cadog Ah Tengo que Bueno Ahora Lo que hay que hacer Es correr como un mongolo Como un mongolo Tratar de esquivar La flecha Y a la vez Matar a este Hijo de puto Así Mierda Me cagaron Ya me estoy quedando Sin la puta Bonificación De Ay no Ahí dale Vamos Vamos Me van a matar Mierda Me van a matar Tal vez Cabrón Ay Hice que salte Que hija de puta Bueno Ay no 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 Ya cagué Corto Bueno gente Seguimos Tuve que cargar De nuevo La partida Buscar Toda 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 Otra vez La cosa Que había Ahí arriba Ay bueno Por suerte Al uno Morirse Se aparece Con todo Recargado Vamos Mierda Tal vez Si no me mata De nuevo Este Listo Aquí está Conseguido Has empezado a volar cosas solo por diversión ¿A que si? Por diversión no Te tenía que subir Cadu O sea Te tenía que ayudar a pasar No era por diversión No Cadu baja Y nosotros vamos Y ya cuando llegue el punto de control Voy a parar de grabar Porque estoy grabando mucho Y a ver si grabo un let's play nuevo No sé Voy a pensar La verdad este let's play me está gustando Ay Sapose que hice Si no Si la verdad no se acaba nunca Cierto Y los que vemos están todos locos Ya ya los hayan sacrificado A La diosa de las tinieblas Mierda Y dudo mucho Que el alcalde nos pague Por llevarle lo que encontremos De su hija En una pila de excremento Joder puta Ay bueno Tengo como llegar De grabar Espero que les haya gustado El video Gracias por comentar Toda mierda Y Y chao Ay la puta Yo me voy directo A retube No puedo No puedo Gracias.